¿Tu nombre por favor? Cecilia Cecilia, ¿sos de Quemú? Soy de Quemú Contame, ¿qué estás haciendo por acá? ¿Con qué te encontraste? Nada, vine a preguntar y a interiorizarme para ver si me puedo adherir al recurso de amparo por un plan de ahorro Me faltan 10 cuotas y del año pasado a esta altura, es una fatalidad lo que aumentó Porque yo pagaba 30.000 pesos y ahora me llevo una cuota de 261 Una locura Una locura, me quedan, no es un auto de alta gama ¿Qué auto tenés? Un plan rombo por un Logan Y bueno, nada, me quedan 10 cuotas Así que nada, a seguir pagando hasta ver qué dice la justicia Claro, ¿el plan dónde lo hiciste? Acá en Pérez Manera En Manera Pérez, está He hablado con los chicos de Manera, los chicos me han dicho que, bueno, que nada, que esto depende de todo, de la fábrica, de la empresa Así que bueno Es un plan nacional Es un plan nacional Tal cual Cuando te adheriste me imagino toda la ilusión Con sacrificio Claro Como todo ¿A qué te dedicas? Trabajo en la administración pública Perfecto, me decís que te lleva una buena parte del sueldo En la tercera parte del sueldo Claro, claro ¿Y con qué expectativa te vas? No, bien, agradezco al grupo de diputados que se pusieron la camiseta de la gente Y bueno, lo están haciendo totalmente a donores Porque si no, también, lo que dejaríamos de pagar en cuota lo tendríamos que pagar en un estudio jurídico En un profesional Así que bueno, ojalá todos logremos lo que vinimos a buscar ¿Hay gente que ha elegido ese camino que hay por el particular, por el abogado particular? Sí Y le han pedido el 50% de la cuota Ah, el valor del 50% de la cuota ¿Cuál te pagará? Para ir a ¿A quién te asesora? A quién te asesora Y ahí inicias el recurso de amparo Y ahí iniciar el recurso de amparo Y en este caso, ¿con qué documentación te vas o qué vas a hacer? No, me pidieron la planilla de suscripción al plan Fotocopia de documento Una autorización para que ellos me patrocinen Y la última cuota paga Perfecto ¿Cuánto hace que te suscribiste? En febrero del 2018 Y si todo marcha bien, ¿qué te han dicho? ¿Qué va a pasar con este recurso? El 15 de mayo, supuestamente, son los 20 días hábiles que tienen las empresas Para acatarse a la sentencia de la justicia ¿Qué indica? Que deberían que traer las cuotas No sé a qué fecha, pero bueno Pero bueno, ojalá Ojalá fuera esos 30 que iniciaste, ¿no? ¿30 y pico era? ¿Cuánto? ¿Que inicié de cuota? Sí No, yo empecé pagando 2.000 pesos en aquel momento Ah, ¿cuánto hace ya? Y ya me quedan 10 cuotitas Ah, ¿ya lo tenés? Ya lo tengo Claro Arrancate con 2.000 y ahorita estás, ¿me repetís? 261 Bueno, ojalá que tengas suerte Gracias Muy amable No, a vos